Novena a Santa Brígida de Suecia, sexto día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho, y de lo bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloriosa Princesa y Madre Santa Brígida, modelo perfectísimo de todas las mujeres en los estados de virgen, casada, viuda y religiosa, si es para mayor gloria de Dios y de mi alma, que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena. Alcanzadme de vuestro divino Esposo esta gracia, sino dirigid mi petición y pedid para mí a Dios aquello que más convenga para gloria suya, honor vuestro y provecho de mi alma. Amén. Sexto día Jesús mío dulcísimo, esposo divino de la gloriosa Princesa, Madre Santa Brígida, que aún entre la grandeza de su palacio se humillaba y abatía hasta los pies de los pobres, lavándoselos y besándoselos con profundísima humildad, después de haberle servido la comida que les preparaba como si fuese esclava de los méndigos más desválidos, Dios, os suplico, Jesús mío, me concedáis, por la humildad de esta nobilísima esposa vuestra, una humildad sólida y sincera que me haga practicar los oficios humildes de mi estado y más propios de verdadero siervo de Jesucristo, y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gracia de Dios y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venerada Santa Brígida de Suecia, abogada nuestra, acudo hoy a tu santa intercesión, ya que mediante tus méritos alcanzados en la tierra, y hoy en el cielo, el Padre oye tus ruegos por todos nosotros, lleva pronto el mensaje de esta oración humilde, y sincera al Creador, para que éste se digne concederme material y espiritualmente, lo que deseo conseguir. Santa Brígida de Suecia, sé clemente con mi dolor y mis necesidades, sé pronta en responder esta oración. Tus méritos te han llevado a los altares eternos, intercede por mí, que a un peregrino en este mundo, soporto el dolor, la soledad, y la difícil incertidumbre de esperar. Santa Brígida de Suecia, abogada de quienes suplican con humildad, desde su necesidad y sufrimiento, toma en tu corazón las palabras de esta oración. Gloriosa Santa Brígida de Suecia, eterna dulzura, ruego para que por medio de tu cercanía al Creador, y por tus obras y fidelidad en la tierra, logre yo la perfección, la santidad y la gracia a ser en esta tierra, la voluntad del Padre, y después de esta vida, la gracia de poseer el cielo eterno. Bondadosa mujer y seguidora fiel, Santa Brígida de Suecia, alcanza para mí la alegría de superar en este mundo, con valentía y honor, las penas, dificultades y adversidades que nos ofrece. Lléname de esta santidad y entrega sin condición que en esta tierra mostraste al Padre. Quiero expresarte mi gratitud y alegría por tu bondad y amor hacia quienes te buscamos como mensajera ante el Padre. Gloriosa Santa Brígida de Suecia, ruega para que, a través de tu mediación, el buen Dios ponga su mirada sobre mi ser, conceda lo que pido en esta oración y me devuelva la esperanza perdida y la alegría que el mundo me ha negado. Amén. Con el corazón lleno de confianza, recurrimos a vos, gloriosa Santa Brígida, para implorar en estos tiempos de tinieblas y de incredulidad, vuestra intercesión en favor de que aquellos que se hayan separado de la Iglesia de Jesucristo, por aquel conocimiento tan claro que tuvisteis de los crueles padecimientos de nuestro Salvador crucificado, precio de nuestra redención, os suplicamos que obtengáis la gracia de la fe a los que están fuera del único redil, a fin de que las ovejas dispersas puedan volver al único verdadero pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Brígida, intrépida en el servicio de Dios, ruega por nosotros. Santa Brígida, admirable en el amor de Jesús y María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.